¿Y si pudiésemos tocar la energía que ponemos en las cosas que hacemos? Hay rincones que no están en los mapas. La plenitud, la alegría, el sonido de las aguas cristalinas, la calidez de las personas. El Caribe es más que un lugar, es una sensación. He crecido aquí, entre las plantas y el sol. Desde que era niño, todos mis recuerdos felices tienen algo en común. Tengo las manos manchadas de tierra. Llevo aquí trabajando ya 27 años y muchas veces olvido de que estoy trabajando en un hotel. El Caribe es vida. Puedes verlo en cada rincón. Puedes quedarte maravillado contemplando la vida. Puedes sentir la intensidad de cada pequeña cosa. Es ganas de reír, de disfrutar sin prisa. Vamos por ahí cantando, silbando, sonriéndole a todo el mundo. Porque nos gusta compartir nuestra vida. Queremos que todos gocen de esta tierra. El alma del Caribe puede verse en cada una de las personas que vivimos en. Me gusta ver el cambio de los huéspedes. Desde que llegan hasta que se van. Se contagian de nuestra facilidad para sonreír. Un espacio creado con amor puede convertir un paseo en una aventura o incluso en un sueño. Cada pequeño detalle tiene un valor incalculable. Un simple gesto puede cambiarte para siempre. Y si el alma de las cosas hechas con pasión pudiera llenarnos de vida. Bienvenido al lugar donde todo tiene alma. Meliag Hotels & Resorts. Soul Matters.